En este nuevo reto escucharás tres canciones de diferentes décadas y tendrás que salvar solo una. ¿Podrás tomar una decisión? ¡Veamos! ¡Play Quiz! Primeras canciones. Salvarás la de los 2000, 2010 o 2020. Solo que me da paz, lo que andaba buscando. ¿Qué canción salvarás? ¿Ya sabes cuál elegir? Siguientes canciones. I'm on tonight, you know my hopes don't lie, I'm starting to... La mano arriba, sin corazón. Cuando de, de, chala, a loca. Difícil decisión. So, won't the real slay machete, please stand up, please stand up. Ever since I left the city, you... Esto es real, guys don't lie. Oh, you won't tell a toy. Dudas son muy buenas. Próximas canciones. ¿Ya sabes cuál salvar? ¿Ya sabes cuál salvar? Because now there ain't no... It's my life, it's now. Because you make me feel alive. These beautiful things that I've got. Salva una canción ¿Debe salvar solo una? ¿Cuál elegirás? ¡Adiós! Por eso esperaba con la carita en pan Stay with me Siguiente enfrentamiento No sé cuál salvar No matter what I do Hablando claro, tengo un problema Es que No me vuelvo a enamorar ¿Qué hubieras sido? Ahí si antes te hubieras Toma una decisión Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si te invito a una copa Y me acerco a tu Ando manejando por las calles Que me salen No one, no one, no one ¿Qué canción elegirás? Próximo enfrentamiento I kissed a girl and I liked it You just wanna sense it You don't wanna Think about me every night Oh, super sweet Salva una canción Pregunta bonus Leeré tu decisión en los comentarios Vamos a ver el Playfit Adiós En verdad épica Esta es la canción de Ozuna Próxima canción Es que es mi yo sé Leeré tu respuesta en los comentarios Sola una canción La canción De la canción La canción Es que veo